¡Suscríbete al canal! Déjame conectar los audífonos, gente, que están desconectados. Dale. Estamos en vivo en Instagram, estaban vivo en Facebook también. Ahora estamos set. Ahora sí, va a pedirme lo que es la que hay. Pues ya tú sabes, aquí es ready para que vuelvan con nosotros un día más, ¿verdad? Esperemos que sean muchos con nuestra segunda receta, dándole tips de verdaderos cocineros a la gente. Con lo que vale la pena. Aquí estamos set. Estamos de break, papi. Estamos de break. Tú sabes que, déjame interrumpirte un momento, pero como estamos de break, que es lo que normalmente nosotros hacemos en los breaks. Porque comemos y nosotros los chefs, pues nos damos un palo. Así que mira, yo estoy con un cordialito aquí, tú sabes, bajando la comida. No, no me cuques, voy a tener que abrir una copita de vino. Bueno, yo tú la abro porque imagínate. Yo tú la abro. Ana está en los míos. Ella me la busco ahorita y me busco una copita de vino. Bueno, aquí, ¿verdad? Y lo que nosotros, oye, lo que tú ya estás diciendo es la verdad. Nosotros nos dedicamos a hablar de comida, a comer y a darle un palito. Vamos a restaurantes constantemente. Yo creo que ese es nuestro hobby número uno. Podemos tener otras cosas por ahí que siempre pasan, pero nuestro hobby número uno de los cocineros es ir a restaurantes. Así que, y siempre les vamos a recomendar los que nos gustan. Siempre la semana, nosotros tenemos nuestro home base, ¿verdad? Como nuestro restaurante base, que siempre nosotros estamos diciendo presente semana tras semana y por lo menos una vez al mes vamos a ciertos restaurantes. Poco a poco los vamos a ir soltando porque no es uno nada más, son dos o tres restaurantes. Tú sabes que me acuerda este cordialito, me acuerda a María Franco. Oye, el cordial no está como el que nos bebemos allá de naranja. Pero, tú sabes, resuelve, por lo menos ayuda. Pero me leíste la mente y vamos a dar nuestro... Yo creo que esto debe ser... Debemos tener nuestros restaurantes recomendados cada segmento. Por lo menos... ¿Verdad que sí? Sí, es buena. Es buena. Tenemos un montón de restaurantes de que hablar. Tenemos un montón de compañeros de la industria que vale la pena visitar. Y siempre les vamos a hablar de los restaurantes locales, ¿verdad? Vamos a hablarles sencillamente de lo que se lo resta. Restaurantes locales y lo que es la gastronomía del país, 100%. Y como Luis estaba comentando ahora, ese segundo restaurante yo creo que sería perfecto recomendar y hablar de nuestra amiga María Franco. El restaurante se llama... María Franco. María Franco. Eso queda en la Avenida de Diego, entre el cruce de la Piñeiro. Ese restaurante, que es una esquinita, donde era el antiguo rodaballo, detrás del Banco Popular allí, es un restaurante pequeño, bien, 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 bien nítido. Hay un poco de feedback, ahí está. Es un restaurante bien nítido y es un restaurante que se lo recomendamos a José Rado. María es, para mí, una de las mejores cocineras de este país. Ella es un top ten de este país, María Franco está ahí 100% batallándose con un montón de cocineros de la talla, ¿verdad? Yo la pongo allá arriba con Ariel, con Cueva, yo la pongo allá, ella va por allá arriba. Así, ¿verdad? Cocina, cocina mágicamente. Es magia. Magia lo que ella da allí. Y en la variedad súper también, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es una de las partes más difíciles de ir a donde María. Nosotros no tenemos problema porque nosotros llegamos y le decimos a ella, cocina, ¿no? Porque no queremos pensar, llena la mesa de comida porque en verdad tienes tantas cosas brutales en ese menú que no sé qué rayos coger. Lo que tú creas que sea tu favorito, sírvelo. Y así es que lo hacemos. En el caso de ustedes entiendo que o van con la misma actitud o se les va a ser bien difícil poder decidir qué platos escoger porque la comida es riquísima, todo es riquísimo. Saluda a Chef Juan Camacho que está por ahí. Otro caballo, otro caballo más. Camacho es la máquina de guerra. Otro también que tiene unos menús súper variados y a mí me gusta ese flow de pizarra y menú del día. Siempre me ha gustado hacer eso y siempre me gusta ir a los restaurantes que ofrezcan la comida de esa manera porque así tú sabes que estás 100% seguro que lo que te vas a comer es de temporada y fresco. Es muy probable que las cantidades sean limitadas y es muy probable que a veces vayas borrando durante el día esa pizarra los diferentes especiales que se van acabando. Pero eso te da oportunidad a tú de fiebrarte con el restaurante y meterle dos o tres días consecutivos para que te... Prevé el menú entero, prevé el menú entero. Y Camacho, otro caballo, de verdad que lo que tiene son dos restaurantes ahora mismo a su cargo que están fuera de liga, fuera de liga. Así es, ese es uno de los que cuando vamos a comer nos trata como si fuéramos, como si fuéramos parte de la familia y como si trabajábamos todos los días con él ahí. Y Chacho, nos da un cariño y un amor brutal. Salimos de ahí, cuídate, halco muerto de la felicidad. Yo no he tenido ni un mal día con Camacho, lo he visitado un montón de veces a través de los restaurantes que él ha estado en los últimos años, ¿verdad? Porque Camacho lleva dos o tres años por ahí corriendo en cocina sin parar. Es un tipo que ha vivido la gastronomía por muchos años, más que nosotros. Es un tipo mucho más experimentado que nosotros. Y ya nosotros tampoco somos unos chamaquitos, pero de verdad que Camacho está fuera de liga, tú sabes. Tiene muchos años de experiencia y muchas historias bien bonitas que contar de la gastronomía puertorriqueña y cómo él la ha vivido de primera mano. Y así mismo María Franco, y así mismo los verdades, estos chefs, no solamente top, sino gente que tiene historias bonitas que compartir de cuando se vivían los tiempos de gloria en la cocina puertorriqueña. Y aquí pues por lo menos nosotros podemos recordar esos tiempos y tratar de llegar al nivel que ellos estaban en aquel momento. Darle la misma calidad y poner los restaurantes a ese nivel, que sea tan importante ir a comer como era antes. Antes era súper importante tener un buen almuerzo, era súper importante por lo menos una vez a la semana tener una cena que valiera la pena. Y por ahí va este corillo haciendo esa diferencia con esos tremendos conceptos gastronómicos. Y ahí pues incluimos a Camacho. Camacho, próximamente tenemos una cita con un Camacho. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Sí, sí. Importante. Importante. Ya viene. Ya él me dijo que sí hace tiempo, ya la respuesta está. Lo que tenemos que decirle fecha y hora. Yo no le iba a pedir permiso tampoco, yo simplemente... ¿Está verdad? Tú vas a llegar y ya. Sí. No, yo simplemente quería saber cuándo es que él puede. Y ya, listo, y se acabó. Ya viene adelante y se acabó. Pero vamos con ese flow. Mira, hoy yo quiero darle un flow diferente a mis recetas. Yo hice una receta bien, 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 bien simple, que la voy a compartir con ustedes como una receta base de lo que pueden hacer con este producto. Me di cuenta y dentro del vacilón de... Yo no sé si los que están por ahí que tienen Facebook se han metido a los amantes de Costco y han visto esos grupos. Sí, sí, claro que sí. Mira, voy a coger dos o tres ideas de esa gente ahí y voy a ponerlo... Voy a dar dos o tres consejos míos porque voy a hacer un link y los voy a poner cada vez que comenten en amantes de Costco los disparates que dicen ahí. Yo les voy a poner un link y los voy a dirigir ahí. Ok. A este video, para que vean esto y entiendan más o menos que a veces, y estoy información que sale en el internet, a veces cuando uno va a comprar un producto del supermercado, o le tenemos miedo o pensamos que es algo muy difícil de cocinar o nunca lo hemos visto, nunca lo hemos probado. Y yo creo que como aficionado de la cocina, las personas que tienen interés en ver este tipo de videos, más aún dirigiendo a nosotros, más a las recetas, pues es importante que ellos conozcan dos o tres trucos de cómo tú vas a manejar cosas que aparecen de momento como en Costco, por ejemplo, en un buen lugar para mencionar porque los productos cambian constantemente y tú ves que las neveras, las cannes van como haciendo una rotación mes tras mes. Mes tras mes, eso va haciendo una rotación. Entonces, de momento, aparece el port belly en las neveras de Costco. Y eso empieza a ser una fiebre, una euforia por el port belly. Entonces, yo empiezo a ver los posts de la gente en Facebook y en Instagram de cómo hicieron sus port belly durante la Navidad, que parece que ahí fue el palo de hacer las panzas rellenas de pasteles y de amarillos. Y vi, y vi, bueno, buenas, vi unas tremendas recetas de gente mastering, dando cátedra de cómo tú puedes hacer un pedazo de carne como ese en tu casa. Pero vi otros fails bastante grandes y es bueno. Y que no está mal, que no está mal, porque realmente nosotros también metimos la pata un millón de veces y también quizás limpiando la carne le llevamos cantos de más y desperdiciamos dinero, pero a eso estamos nosotros. Porque ya cometimos los errores, ya metimos la pata, ahora vamos a decir a ustedes cómo lo debe hacer correctamente. Tiene que practicar, esto no es de otra. Y como hablamos en el video anterior de los brunoes, que tenías que buscarlo como se hacían y practicar el brunoes. Eso es mastering, mucho tiempo de práctica con tu cuchillo y con tus instrumentos de cocina. Entonces, vamos a hablar no solamente de la receta, la receta es súper básica. Yo hice una receta simple porque de lo que básicamente yo quiero hablar por encima de lo que es simplemente la receta, es del producto en sí y cómo manejarlo. Porque yo quiero que la gente, ¿verdad? Cuando vea este tipo de carnes en el supermercado, trate de buscar un poco de información y hablo del pork belly como un pedazo de carne bastante complicado de más general, porque realmente tienes que tener un poco de habilidad para poderlo trabajar. Mi primer tip con el pork belly antes de arrancar cualquier receta es que el pork belly debe sazonarse con tiempo. Porque es un pedazo de carne soso y con sabor a cerdo, con mucho sabor a cerdo por la cantidad de grasa que tiene el pedazo de carne. Te me fuiste. Sí, es que ahora te escucho. Estamos ahí y vamos, vamos a esperar que se escuche bien. Porque ahora ya estamos. Te veo, ahora te veo. Ya. Problemas técnicos con el Bluetooth. Pues vamos a hablar un poco de la receta de hoy, ¿verdad? Y aquí yo quería utilizar una cosa que todos tenemos en nuestras casas últimamente y se ha hecho bastante popular como instrumento en las cocinas del diario. No solo en los puertorriqueños, esto es un hit mundial ahora mismo. Y vamos a hablar del air fryer. Y como esta máquina, súper compacta, fácil de trabajar, bien fácil de utilizar, en el counter de tu casa puede convertir un pedazo de carne como el pork belly, que puede ser medio tedioso cocinarlo en lo que es un horno, una estufa, lo que lleva a diferentes procesos. Realmente con el air fryer nos hace la vida súper, súper, súper fácil. Empezamos. Necesitamos un pedazo de panza de cerdo. Los pedazos de panza de cerdo que se están cociendo en Costco básicamente es el trozo de pork belly total, el grande. De ese pedazo de carne para cuatro personas, si hablamos de cuatro personas que vamos a hacer dos libras de carne que puede dar para cuatro personas ya cuando ese pedazo de carne bote un poco de líquido y pierde un poco de peso, pues son bien grandes. De ese pedazo de carne de Costco te lo puedes dividir en cuatro pedazos con el cuchillo, lo sellas individual, lo almacenas y con una cuarta parte de esa panza total le damos de comer a cuatro personas, pero abundantemente. Van a comer bien. Entonces, necesitamos esa panza de cerdo y yo lo que quería simplemente era, no quise ni acompañarla, porque yo quiero que esto sea, la proteína la vamos a jugar con una salsa que les voy a enseñar a hacerla, pero esa proteína tú la puedes jugar, la puedes cortar en cuadritos y simplemente servirla de aperitivo en una fiesta en tu casa y tienes ahí un tipo de chicharrón de cerdo como una carne frita, lo más nítida. Para poder, para poder bregar con ella, ¿verdad? Ah, es importante que la panza que vamos a hacer, porque vamos a hablar de la piel crujiente y cómo la vamos a dorar, pero obviamente que tenga la piel. Viene pork belly, viene pork belly sin la piel. Ese pork belly, pues obviamente solamente tiene la retención de lo que es la carne de la parte de abajo, pero no tienes esa grasa, ese cuero de arriba, que es lo que va a tostar como si fuese literalmente el cuero de cerdo, de lechón asado, lo vamos a llevar a ese punto, lo vamos a llevar a ese punto y vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de qué error no cometer para que esa piel cruja. Ahí vamos a empezar con mi primer tip de esta receta. Antes de cualquier cosa, nosotros vamos a dejar reposar este pedazo de cerdo y no lo vamos a meter en el frío de la nevera, porque ahí realmente vamos a darle tiempo a que ese marinado que vamos a hacer de sal, pimienta y ajo, se adhiere a esa carne y tengamos tiempo de marinarlo un poco, ¿verdad? El segundo tip es secarlo bien. Antes de empezar todo esto, hay que secarlo bien y añadir ese rojo en seco. Nunca, 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 marines un pedazo de carne que quieras que tenga la piel crujiente con aceite, porque nunca lo vas a poder dorar. Tú vas a dobar en seco, sin aceite. Aquí yo puse unos dientitos de ajo, usted los va a chopear, los va a añadir ahí a ese pork belly, le va a echar esa sal, esa pimienta y listo. Lo que vamos a hacer es precalentar el air fryer. Eso es otro error que se comete con el air fryer. Te pregunto, la cuestión esta de hacerle la rajita, los cuadritos arriba, yo normalmente no lo hago así, pero ¿a ti te gusta trabajarlo de esa forma? No, por eso ni lo menciono en la receta, porque creo que eso, si nosotros queremos coser el pork belly y que tenga una textura super tender y que sea suave, pues necesitamos darle un poco de tiempo a ese producto donde lo vamos a cocinar. El air fryer nos facilita la vida y nos va a acelerar el proceso al triple. En el horno yo lo pondría destapado dentro del horno por dos horas y media a 350 grados, dándole en la última media hora un blasting de calor a 500 grados para poder dorar la piel. Esas rayas le dan un poco de uniformidad a la piel cuando se va cociendo también y obviamente hace que la apariencia del producto sea también mucho más bonita. Así la grasa también se suelta dentro de lo que es la cocción de la carne y le va a dar un sabor sencillamente brutal. Esto es de mis cortes de carne favoritos, nosotros lo hemos trabajado en los restaurantes desde hace muchos, muchos años. Y al final te voy a dar un cuento de camacho con un pork belly para que tú veas cuántos años lleva camacho más que yo y cuánto más sabe que yo. Pero seguimos en la receta y al final, este camacho está brutal. El camacho trabajaba en papillón frente a soda y nosotros por lo menos una vez al día nos veíamos. Tratábamos, pero una vez al día pues yo interactuaba con él y en ese momento yo estaba empezando a cocinar duro y yo me sentía niri de tener contestaciones. Y tenía a camacho en una cocina y a Ariel en la otra frente a nivel grande. ¿Qué más? ¿Qué más tú tienes? Pues yo le robo un montón, a mí en verdad, yo le robo un montón de información. Yo no sé si ellos lo saben, pero yo la tengo y pues no puedo hacer nada. La necesitaba y la utiliza a mi favor, discúlpenme. Pues camachón, me enseñó el tipo de pork belly que yo cociné. Unos maestros, a ellos no les molesta eso, unos maestros. Yo sé que ellos han tenido un montón de pupilos que son unos duros y eso hace sentir orgulloso a los cocineros. Igual a mí me hace sentir súper orgulloso que la gente que traje conmigo se vaya dura, dura, dura. Vamos a coger ese pork belly. Vamos a sacar esta receta rápido. Vamos a tirar ese pedazo de pork belly al airfryer por 30 minutos y lo vamos a poner a 350 grados. Y lo vamos a poner en la... Si tu airfryer tiene la opción de airfryer, que es para que se convierta en airfryer, de verdad, porque hay unos que tienen bake y tienen otra cosa. Tienen otra opción. Le vas al airfryer a 350 grados por 30 minutos. Cuando lo vas a coger ahí, lo vas a poner a hacer. Y mientras eso está pasando, vas a coger una ollita aparte y vamos a coger un vino tinto. El de ayer que te sobró media botella porque ya no querías más, porque ya te habías dado dos antes de esa media botella. Lo vamos a coger y lo vamos a echar dentro de ese saucepot. Le vamos a añadir media taza de azúcar lacanto. El que no la conozca, pues es un sustituto amigable para el azúcar. Y es un producto que viene de la fruta lacanto. Después podemos hablar del producto en sí, pero está disponible. Está en los supermercados y es súper bueno para poder sustituir la azúcar. Se comporta como azúcar y sabe bastante similar a la azúcar y es fácil acostumbrarse al sabor. Vamos a coger ese vino, lo vamos a poner a reducir con esa azúcar lacanto. Y vamos a echarle una hojita de laurel para que aromatice un poco y resalte más los olores del vino en sí. Vamos a cogerlo, lo vamos a reducir durante más o menos 25 minutos. En el mismo tiempo que está cocinándose nuestra panza de cerdo en el air fryer. Esto sencillamente trae un poco de paciencia. Y en el air fryer yo tiendo a mirar las cosas por lo menos una vez. Yo le doy la mitad del tiempo. Por ejemplo, si yo quiero que el pork belly quede la parte de arriba tostada, pues yo voy a ponerlo boca abajo primero para que la carne en la parte de abajo y ese pedazo donde realmente está el pedazo de carne del pork belly está, se vaya cocinando y cogiendo color. Y a lo último, le doy los últimos 12 minutos y medio, virado arriba y en esos últimos 5 minutos vamos a cogerle, vamos a subir el seteo de la temperatura a 400 grados. Para que eso tueste. Espérate, 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 que esto le está conectando el bluetooth otra vez. Se le fue el bluetooth, ahí está. Está bien, está conectado. Estoy teniendo problemas técnicos. Pero sabes que ahorita se me desconectó también, no sé. No, no, no. Pero me pasó lo mismo. El internet está medio, está turbulento. Pero ya tú sabes, aquí tenemos tremendas compañías de internet. No les voy a dar mi dimensión, son los peores. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Normal. Vamos a velar ese pork belly en el fray y vamos a virarlo y vamos a velarlo. Ya cuando ese pork belly está dentro del fray, vamos a hacer básicamente lo mismo que si lo hubiésemos freído en grasa. No vamos a tostarlo, vamos a cocinar bien rápido. Esto va a ser un fast cooking porque un pedazo de pork belly lo podemos trabajar de diferentes maneras. Y de una de las maneras podríamos hornearlo por un montón de horas. O en tu caso, por ejemplo, que yo sé que tú tienes un ahumador en la cocina de Cocina Rica. Sí. Bien, bien chévere. Ahí, ahí, oye, un pedazo de pork belly dentro de ese ahumador con un poco de jícori. El pork belly lo adobamos por la canto, sal, pimienta igual. Y lo dejamos ahumar por, qué sé yo, seis o siete horas. Que eso se ponga súper tender. Lo sacamos de ahí, lo pasamos por el slicer y tenemos unos pedazos de bacon ahumado en casa que están por el ida. Yo, esto es posible hacerlo en la casa y esto tiene muchas, muchas maneras de hacerse. Porque yo sé que la porqueta se puso súper de moda en aquel momento en las navidades y vi mil recetas de porquetas, pero yo decía, contra, hay un montón de recetas de pork belly que se pueden hacer. Incluso una de las recetas que no vi de pork belly fue simplemente asarle un pork belly a la varita. Tú sabes, eso fue súper, súper posible. Estirado, que quede bien, o una caja china, quedan brutales. Tú sabes, la verdad, eso, eso tiene infinidad de maneras de cocinarse. Carne frita de pork belly cortándola en pedazos, adobándola con orégano, sal, pimienta, ajo, le echas a freír. Eso queda excelente también. El pork belly tiene millones de maneras de trabajarse. Yo creo que deberían explorarse todo ahora que está súper de moda y se lo pueden cachar en Costco porque sé que es un producto escaso, que de momento se puede ser súper escaso. Tenemos carnicerías locales que tienen 100% seguro mejores pork belly que los de Costco. Y yo traigo los de Costco porque los veo en la página de los amantes de Costco. Pero yo estoy seguro que este montón de gente que está escribiendo ahí comentarios y hablando de los productos y cómo encontrar qué cosa es Costco, no sabe que tú tienes una carnicería que deja 20 patas a la de Costco que te tratan de uno a uno y te pueden dar toda la información que tú necesitas de cualquiera de estos productos. Y tenemos al ático, al ático que lo vamos a mencionar siempre, que tiene, tú puedes hablarnos de eso. ¿Cómo es el proceso de que tú le has comprado un pedazo de pork belly o de carne ahí en el ático? Bueno, realmente ellos se han dado la tarea de verdad de educar a todo el equipo de trabajo. Tú llegas allí, todo el mundo sabe lo que está haciendo. Tú preguntas por un corte de carne, todo el mundo sabe qué corte de carne es. Literalmente yo creo que todos saben picarlo, pesártelo, limpiarlo y hablarte de ese pedazo de corte de carne. ¿De dónde viene? Porque tiene unos cortes también especiales que son un poco más costosos. Pero todo eso, ellos tienen toda la información. Lo mejor de eso es que me ha pasado porque yo como cliente, estando allí, ellos cuando te están vendiendo el pedazo de carne, te venden a la misma vez el producto local que quizás el que tengo yo, el que tiene fefa, del patio, de otros compañeros de masa. Y te dicen, mira, esto lo puedes hacer con una pasta, esto puede usar el pez, esto puede usar el aceite de ajo, o whatever, 20 cosas que tienen ahí. Te dan también tips para utilizarlos. ¿Qué vas a decir? No estás perdido. Claro, ellos te van a recomendar el pedazo de carne que tú tienes interés en comprar, porque seguro tú ves, viste un Pinterest de un pedazo de riba y bien sellado. El tomahawk, el tomahawk, se imagina, los tienen allí y se los llevan como si fueran chuletas. Así se los llevan, pues fueran chuletas. Sí, y les voy a comentar que el tomahawk realmente es un riba y con huesos y te están pesando el pedazo de huesos. Y ya. Eso es eso. Lo que pasa es que la gente es muy visual y este tipo de recetas se ven súper llamativas y a veces cuando llegan al producto y lo encuentran, no saben trabajarlo de la manera correcta. A mí me sorprendió por mucho tiempo ver por Beli en diferentes neveras de diferentes lugares, que no se movía tan bien. Y a mí me parece interesante que siendo un producto tan de moda en las cocinas de los restaurantes del país por tantos años ya, de momento no era algo que en las casas la gente se atrevía a cocinar. Y cuando empezamos a ver a este tipo de gente motivada en la pandemia, haciendo 20 recetas y subiendo a las redes sociales, pues hermano, nos pompea a nosotros, ¿verdad? Que ustedes quieran hacer las cosas que nosotros hacemos y que nosotros les queremos enseñar a hacer porque yo creo que la cocina es infinita y la cocina es para todo el mundo dentro de tu casa, dentro de las limitaciones que tú tengas. Y ustedes ven que con un pedazo de air fryer que por ahí se están consiguiendo hasta en 50 pesos, tú puedes hacer una receta increíble y dominar un pedazo de carne como un pork belly. Puedes poner un pedazo de carne a sellar, puedes hacer vegetales, puedes... Mira, yo hice el otro día, hicimos queso fundido gratinado dentro del fryer, en un envase de cristal Pirates, y eso queda brutal. Tú sabes, la realidad es que ya no hay excusa para tú no intentar hacer cosas bien nítidas con las cosas que están llegando a los diferentes supermercados y tiendas locales. Ahora tenemos dos o tres cantores en diferentes spots de tiendas especializadas en carne que yo soy... Esto es un sueño para nosotros porque tú sabes que hace unos años teníamos una escasez de este tipo de tiendas. Y yo espero... Sí, había que pedirlo todo por caja, con suplidores, y pues imagínate, tú no vas a estar pidiendo una caja de 300 pesos para tu casa. No, es que... Y era irreal, porque en los supermercados es imposible que tú traes un pedazo de guayo o un pedazo de carne a ver si lo vamos a vender. Tú sabes, son cosas bien costosas y no son caras y esta es la diferencia entre lo caro y lo costoso. Estos productos son costosos porque es que valen. Son caros. Vale caro hacerlos, fabricarlos. Un producto caro es algo que sea de mala calidad y tú me lo vendas a sobreprecio. Eso es caro. Esto vale lo que tiene que costar. Y cuando tú decides meterle mano a esto en tu barbecue, en tu casa, con el flow que tú quieras, hermano, esto es mastering y sin miedo. El pork belly no se siente intimidado. El pork belly es súper fácil de trabajar. Eso es un producto, eso es una panza de cerdo. Imagínese literalmente que usted tiene un pedazo de bacon grande y lo va a trabajar para darle sabor a ese pedazo de bacon de la manera que tú quieras. Tírele en el barbecue. Tenga cuidado con la grasa porque cuando se empiece a botar grasa en el barbecue va a ser un incendio en la casa. Pero puedes tíralo un barbecue de carbón, hacer un incendio técnico. Nosotros con menos grasa hemos hecho incendio. Hemos provocado incendio con menos grasa. Tacho, salvaje, una cosa, un pedazo de carne que costó 250 pesos, se lo trajo en una maleta de Chicago y llevó a Puerto Rico. Y fue donde el papá y le dijo vamos a meterle mano al barbecue. Prendieron el barbecue, vivía en un edificio en Miramar, calentaron el barbecue y tiraron el pedazo de vaca y saben lo que pasó, ¿verdad? Y ya, ya. Eso es 100% pura grasa. Sí, eso es mantequilla. Eso es como coger la barra de mantequilla y ponerse la grina arriba. Botó fuego, se prendieron las paredes, se tignó el apartamento completo, un corre y corre en el edificio por un pedazo de vaca japonesa, por no saber que la cantidad de grasa que eso tiene, pues, los mismos japoneses los cocinan en buren, ¿verdad? en planchas de tipo terpanyaki, ellos cocinan eso ahí para no provocar fuego con la grasa, porque es demasiado. Eso es combustible, 100%. Y pasa igual con el pork belly. Si lo vas a trabajar en tu grill, hazlo con mucho cuidado, si lo vas a trabajar en tu casa, hazlo con cuidado. Siempre montar una salsa, las cosas con salsa no es, acompañan bien y siempre hay una salsa que va a acompañar tu producto bien. Incluso siendo un buen pedazo de carne, se va a acompañar con un buen steak sauce hecho en casa y pues este pork belly a mí me gusta mucho ese sabor del cerdo bien adobado con orégano, ajo, sal, pimienta, que esté bien sabroso y que tengan alto contenido de sal y yo poderlo combinar con algo pues bastante dulce y qué mejor que una reducción de vino tinto que sencillamente es vamos a coger esos sabores del vino, intensificarlos, los vamos a reducir, los vamos a espesar un poco con azúcar y le vamos a añadir un poco más de potencia al sabor y entonces vamos a pintar ese plato con un poco de salsa y le ponemos el pedacito de pork belly ahí, como le dije, lo puedes servir en una fiesta, cortarlo en cuatro o cinco pedazos y servirlo como un plato principal, acompañarlo con unos noodles de zucchini, con un pedazo de ensalada, con un arroz frito, puedes hacer unos pinchitos, puedes hacer unos pinchos, puedes hacerlo como tú quieras, esto es infinito, acuérdate que es un corte bien grasoso, esto no puedes tratarlo como si fuese un steak, hay gente que no le encanta el hecho de que esto es un pedazo de grasa bien intenso y bien fuerte, que si tú le sacaras toda esa parte te quedas básicamente sin producto, hay gente que no le encanta eso y tienes que tomar eso en consideración ese polverio y por la grasa que tiene acompaña muy bien con la lima, quizás si alguien dice mira no tengo el vino pero tengo limas en la nevera, pues puedes hacer exactamente lo mismo y es primero una buena limita arriba cuando salga y ya mataste porque esas dos cosas son... Sí, por eso es que cuando adobamos cerdos a la cubana les llamo naranja y nos gustan esos sabores cítricos con el cerdo, van bien de la mano, van bien, bien de la mano, el cerdo es un alimento bien versátil y yo creo en Puerto Rico se consume bastante de cerdo, ¿verdad? Y tenemos la idea de que el cerdo es de gusto de todo el mundo pero no es así y hay mucha gente que le tiene un poco de miedo a la carne, piensan que es una carne no saludable, que es muy grasosa, que es una carne oscura y en la mayoría de los casos son disparates, los cerdos ya no traen ese montón de problemas que tenían antes porque la crianza es una crianza mucho más limpia, los cerdos hay unas calidades de cerdos increíbles como los corobutas, hay cerdos americanos geniales, Berkshire, tenemos un montón de cerdos que tú puedes hasta tratar estos filetes de cerdos como si fuesen básicamente pedazos de carne de alta calidad y los puedes cocinar a tu término, por ejemplo. Y esto es importante identificar, ¿verdad? Que no todo el cerdo que hay por ahí son chuletas, picas y encantas en la nevera del supermercado y un montón de cosas bien interesantes con el cerdo. De hecho, vi una vez que María Franco tenía pluma ibérica dentro del menú y yo lo tuve, yo lo tuve mucho tiempo en mis menús, yo transitaba mucho por mis menús, todos los cortes ibéricos, lo que era la pluma, la iguana, el secreto, esos son cortes pero increíbles, increíbles y yo estoy seguro que el ático trae esos cortes de carne y hay carnicerías que los trae en Puerto Rico, son cosas que debes experimentar también, son para mí eso por encima de todo y obviamente el cerdo pues aporta un montón de grasas saludables a las dietas por ejemplo cetogénicas que yo hago, las dietas, esta dieta requiere de un alto contenido de grasa y yo consumo cerdo en my daily basis porque es tan y tan versátil que puedo hacer tantas y tantas y tantas cosas con él y comerme tantas cosas diferentes del mismo producto que no me aburre, sencillamente no me aburre. Chef, ya tocamos los 30 minutos, vamos a empezar las dos horas. No, yo sé, yo sé, pero no queremos quedar aquí que la gente después se aburra nosotros hablando aquí. Terminamos, el plato lo he terminado, ¿verdad? Terminamos con la salsita abajo, el polveri, chévere, bien sencillo, nada del otro mundo, con el fryer que como dijiste lo consigue un montón de tiendas, tiene el fryer ahora mismo, el otro día había Emeril que sacó un fryer, lo estaba viendo en la televisión, sacó un fryer con el nombre de él y la marca de él y la pendeja. Tenemos que sacar un fryer, tenemos que inventarnos un producto así y ya tú verás, cuando metes la canasta y botas reggaetón, tú sabes, una cosa así. Música con una bocina al lado, con una bocina al lado. Ahora vienen los vasitos con bocina, pues podemos hacer el fryer con bocina. Es el flow. Ya está, no se copie nadie que escuchó la idea, que lo tenemos aquí abajo. Por lo menos, si se copien, ya sabemos que nosotros lo dijimos primero, lo tenemos en récord. Regalía, obligado, regalía, que ya me espadale la cuenta de banco para la regalía. Mira, ¿dónde te consiguen las redes sociales? Obviamente aquí en Instagram, Chef Rosa, pero tu proyecto, ¿cuál es tu proyecto? ¿Dónde consiguen tu proyecto? Quetológica, si tienes algún teléfono. Primero, si tienen dudas, nos pueden tirar a cualquiera de las redes sociales de nosotros, a la de Arruina y a la mía, están disponibles para todas sus preguntas. Lo que quieran decirnos, nosotros estamos set para contestarles las preguntas. Y de la misma manera, pues pueden conseguirnos a nosotros, a mí me pueden conseguir en Quetológica por Chef Héctor Rosa. Quetológica con K por Chef Héctor Rosa. Ahí los dirigimos a cambiar su estilo de vida y si tiene una necesidad de cambio, de hacer algo diferente, pues cuente con nosotros y de igual manera le podemos contestar todas sus dudas a través de los inbox y de todas nuestras redes de Facebook e Instagram. Así es, y entonces, pues a mí me consiguen en Oro va el Chef Luis Rodríguez, Instagram, Facebook y en la página que puedes entrar y conseguir todo lo que tiene que ver conmigo, CocinaricaPR.com. Ahí vas a ver el podcast, vas a ver los videos, vas a ver todo lo que hacemos para estar ahí. Así que estamos todos en un mismo lado, así que hay que hacerlo porque hay tantas redes. Hay una red para todos. Tenemos que dirigirlo en el mismo canal para poderlo llevar por el carril que es porque es que tenemos de todos lados. De todos lados. Yo tuve una amiga mía esta mañana me dice, la estaba felicitando por el cumpleaños y me dice, no te preocupes que yo te sigo en las 500 redes sociales que tú tienes. Y ahí yo dije como que, eh, André, espérate, voy a tener que empezar a consolidar porque son demasiadas, tú sabes, 20 cosas tú no haces. De Luis Rodríguez yo veo los buenos 10 posts porque de todas redes te siguen saliendo y de momento te dicen, espérate, Marimar Luis, Marimar Luis, están por todos lados. Oye, William, William, no me has llamado, William, estamos esperando que nos llame de Puerto Rico Market. Mira, ahora que digo Puerto Rico Market, que no se me olvide, los productos de oro a Chepi y Rodríguez, ¿dónde los consiguen? Los consiguen obviamente en el Ático, la Sultana Mist en Mayagüez, lo consiguen en Puerto Rico Produce, lo consiguen en la Casa de Robertas, que es uno de los últimos que se unió a nosotros también, Price Market en Guánica, Branzos Puerto Rico, ¿quién se me queda? De Butcher Block en Caguas, ¿ok? Este, yo creo que ahí los mencioné a todos y se me queda alguno, me disculpan, pero creo que están todos ahí. Están por toda la isla, no tienes excusa de no conseguir los productos, porque están por todas partes. Ya mismo, si ustedes lo demandan, va a seguir creciendo, así que es importante que ustedes nos demanden a nosotros y a nuestros negocios para nosotros poder llevarle cosas ricas, sabrosas y locales y empezar a mover esta economía bien duro. Así que siéntase bien y como yo siempre digo, no nos apoyen por apoyarnos, apóyanos porque realmente somos buenos y lo que estamos haciendo vale la pena. Así es, bueno. Así que mira, que nos vemos entonces el lunes que viene a las 7, todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche nos vamos de break con Chef Luis Rodríguez, Chef Héctor Rosa, así que espero que hayan disfrutado la receta de Héctor Hoy. Los lunes la digo yo, los miércoles la dice Héctor, así que gracias a todos por conectarse y ya saben, nos pueden escribir, dudas, lo que tengan, nos escriben que nosotros estamos ahí todo el día en el teléfono, así que les vamos a contestar. Chao, hasta la semana que viene, nos vemos. Dale. Gracias.